Este episodio de Puro Show es traído a ustedes gracias a Cocina Latina Restaurante. Llámanos al 212-544-2221 y ordena tu comida para que pruebes ese sabor. Cocina Latina Restaurante. Somos los mejores guerreros del mundo. La única vida que han conocido es la radio. Y su increíble edad que conocen es la que tienen entre ellos. Chilete. Oye, 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 chaquero. La prenda. Dígalo que usted quiera ya que estamos transformados. DJ Chucky. Tenía que ser un puerco. Oye, qué gordito es el coño. Y Sony Flow. Dios mío, Dios, coño. Ellos tienen el control. Esto es Puro Show. Puroshowlife.com Puroshowlife.com Ay, qué morir. Esta vaina está como el Sony Flow. ¿Cómo es eso? Flojo. Está flojo. El grupo no puede contarle nada a los amigos. Lo echan al pozo, hermano. Disculpen, díganse, mi hermano. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Ya, ya, ya. Oración del borracho. Ya, 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 ya. Oración del borracho. ¿Eh? Perbeza de Cristo. Enviágame. Donde hay parranda. Llévame. A la hora de dormir. Protégeme. A la hora de pagar. Escóndeme. Del trabajo. Sálvame. De mi suegra. Aléjame. En la resaca. Alíviame. Podéis beber. Salud. Nada más bonito para empezar, ¿no? La oración del borracho. Pero no va a dar bien. ¿A quién no te vio que le ha cogido esa baile, hermano? Esa prenda que llega aquí. ¿Qué prenda qué? ¿Qué prenda qué? Usted se le ha cogido conmigo desde hace como cien episodios atrás. En todos. Saludos, hermano. Hermano Chilete está aquí también con nosotros. Ya que el hermano prenda, quiso llegar. A todo lo que da. Eso yo, hermano, contento. Porque estamos aquí haciendo lo que nos gusta. ¡Eñoy! Una vaina vieja, hermano. Te juro. Yo creo que pégesele por atrás. Me pego por atrás, hermano. Sí, pero usted siempre quiere coger la última cámara. Siempre tenés eso, hermano. ¿Y qué? Por ahí. Ah, bueno. Háblenme claro, hermano. Mira que ahora lo encontró. También por aquí está mi hermano la prenda que hoy viene. Ese soy yo. ¿Cómo se llama hoy, hermano? Hoy me llamo el intruso. Oiga. Él come boca. El metiche. El metiche. El metiche. Ah, pero también tengamos a mi hermano. Ay, que yo quiero también. Yo lo quiero muchísimo. Es duro él. ¿Quién? Chacho, maquia y diablo. Cacaroto, usted es mi casa. Es malo. Es malo. El puto amo. Ay, 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 ay. La gente le llama el mojón. No, ese aprende, ese aprende. Coño, eso lo es. Se le fue en la mano. Mátenlo. Pazaroso. A usted le dicen así tanto en su casa. Que yo te lo creí. Ya, mi hermano. Saludos para toda la gente. Muchas gracias a todos los que nos siguen en todas las plataformas digitales. Arroba Puro Show Live. Ahí estamos. En YouTube. Yo no entiendo que la gente siguen diciendo que no ven los episodios en YouTube. Tú vayan a YouTube. Usted pone Puro Show en YouTube y aparecemos nosotros. ¿Cómo? Puro Show Live. ¿Del letrero Puro Show? YouTube.com y le ponen el slash Puro Show Live. Y ahí estamos. Ahí están todos los episodios. P-U-R-O. Hermano. Hay que decirlo así, hermano, porque quitan alguna letra de la BCW ahora. Coño, no me digan a mí que no. Pero le estoy hablando, hermano. ¿Quitaron letra de dónde, hermano? De la vaina academia. De la vecina año. Sí. La real, la real. La real academia, ¿eh? La reata. ¿Cuáles fueron las letras que quitaron que no vamos a ver? Se llama la RAE, ¿ok? RAE. RAE. Para la gente que no... ¿Cómo RAE, Alejandro? ¿Ese no encantaste, hermano? No, no, hermano. Ese es RAU. Oh, RAU. Sí, sí, RAU. RAE, RAE. ¿Qué vagancia ponerle ese nombre, muchachos? A ese le faltó vaina de letra. Le faltan letras a esa. Bueno, hermano, ¿cómo fue? Bueno, la real academia va a eliminar una cuanta letra que dicen la gente que se está volviendo loca. Dicen, y ahora, entonces, si quitan la R, ¿cómo le van a llamar? ¿El carro? ¿A los carros? Es verdad. El caretero. Pero, hermano, eso va a ser un problema. Eso va a causar un accidente ortográfico. Y va a quitar también la CH. Entonces, vamos a llevar el culo. Chulo. Chulo. Chulo, vea acá. El cabo de loco. Chulo. En vez de el chavo de loco, usted dice, ¿ah, chingamos? No, pero realmente. Y la doble L también. Según estas son las que la Real Academia dijo que van a eliminar. Que son las siguientes. La CH es una de ellas. La doble L. La CH. La CH. La doble L. Otra de ellas que van también a eliminar. Y la Y griega. La B, W, V. Ya no se van a llamar. ¿Y qué? Tú ves que uno le dice la I latina y vaina así. No sé. Me van a llamar a la I de puntito. O la I es la que tiene la cosita arriba. Sí, la que tiene el punto. La I es la dueña del punto. Van a hacer 27 letras en el abecedario. Pero son 27 letras en el abecedario americano. Esas son las que van a hacer. 27 letras de la ABCD, FG, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. ¿Dejaron la Ñ? B. Si la dejaron. W. La Ñ lo existe. La Ñ. Claro que la Ñ existe. Bueno. ¿Cómo chingó ya? ¿Cómo chingó ya? Entonces, la doble L la van a quitar y la H. Sí. Entonces, ok. Para tú escribir. No es la H, la C-H. C-H, ok. Pero nosotros le decíamos Che en Latinoamérica. ¿Y eso? La Che, sí. No, la Che yo no entiendo que es otra cosa. Esto es medio suyo. Esto es medio suyo. Sí, no, imagínense. Pero entonces, para uno escribir, llamar, ¿cómo uno lo va a escribir? Con la Y. Es ese problema, que esta gente entiende que uno no es tan bruto para pensar de esa manera. Pero eso causó debate y causó que gente se volviera loco. ¿Y cómo van ahora a escribir, caro? ¿Y cómo van a quitar? Pero tiene su lógica. Ok, claro. Eso no es estúpido, hermano. Si me dejan hablar, pues si me andan empujando, eso no puede explicar. Porque ahora sí quitan la doble L. ¿A quién tú llamas? ¿Eh? Me has pedido ayuda. ¿Usted me entiende? ¿No puede llamar? No es que la quitaron como que tú no la puedes utilizar. Sino que en el abecedario, esas letras no van a estar. Como antes estaba la CH. Sí. Pero ya no va a estar. Ok. Eso es lo que es. Pero no es que no se van a poder usar. Porque la gente, lo de la Real Academia piensa que nosotros somos suficientes inteligentes para entender que eso es lo que yo quisiera decir. Entonces, lo que son suficientemente idiotas son ellos. No, lo que son. Porque ¿para qué anunciar eso? De que vamos a quitar esto de aquí, pero ustedes la van a seguir usando. No, no, porque la van a quitar del abecedario como una letra, ¿verdad? O sea, en vez de tú poner doble L, tú nada más estás poniendo la L dos veces. Eso es lo que es. Tú pones doble L. Pero no que doble L. No es doble L. Es la L por dos. La L. Digo yo. Ah, ya. Ya entiendo, ya entiendo. O sea, que ellos van a quitar letras que ya son existibles. O sea, doble L. Existible. ¿Cómo que se dice? Existente. Yo creo que a la prenda debieran de quitárselo también. Ya saltó el loco con su bobería. Muchos ya le han dado a un loco. Es como yo digo, como ustedes quieran. No, está bien. No está correcto, hermano. Existible. Qué pomada. O sea, que ya existen. Están en el abecedario. ¿Para qué pone doble L si está la R? ¿Para qué doble L o C-H? Porque si tengo que ahora se entiendo. La N no la va a quitar. La C-H. Como está la C y también está la H, eso ya no hay que agregarlo, nada. Ahora yo entendí. Mira, ve. Ahora es lo que usted dice, hermano. Sí, no, no. O sea, ya están ahí. ¿Para qué mencionar el lado B? Y nada más se ve, idiota, hermano. A veces que la pego. Eso. Si te estás sorprendido conmigo, imagínese con Zaniflán. Mira, come mierda. ¡Come mierda! Son malos, son malos. No lo hagas, ñaño. Habla serio, ñaño. Habla serio. Hermano, me gusta su gorra, hermano. Está bonita. La gorra, mire, con su nombre ahí, hermano. ¿Cómo que mi nombre? Eso es un tridente. Eso es un... El ratrillo de Diablo. El cubierto. El cubierto de Diablo. Es una idea, hermano. Yo pensaba que era Mario que decía, y no es la M de Mario. Claro, claro, por eso es que la tengo. ¡Aqueroso! Ahora fue que cayó. ¿A ver qué? Es verdad. Dombó los ojos para arriba. Pero, Diablo, ¿por qué usaba un tridente, Diablo, hermano? Porque una personalidad así como tan vaina. Y Zeus también. Zeus también. El Dios del mal. Pero el Dios del mal lo usaba por un propósito. ¿Por qué? Pues recuérdense que los rayos le caían. Entonces esa vaina es a los rayos. La vaina de tridente. Yo creía que era para pescar. Yo creía que era para pescar. No, yo pensaba y de ahí mismo lo comía. Lo agarraba ahí, lo ponía para arriba, le caía un rayo y lo cocinaba. Ah, pues por eso es que Diablo tiene uno para pescar también. El que anda con el Diablo son pecadores. Andan en el pecado. Bueno, hablando de pescado y eso, ¿también ha causado revuelo? Porque todo causa ahora una indignación con la gente. No, la gente nunca está conforme. No, nunca. Ahora cualquier, maldita cosa, la gente se vuelve loca y le causa trauma y qué sé yo qué. Bueno, hablando de pecadito y cosas así, usted conoce a la sirenita, Ariel, la sirenita. Ay, sí, hermano. La sirenita es una carajita esa. Inocente. Y de los antos, de los antos. De los antos. Con el pelo rojo. Se parece a la muñequita de Retaurán, ese famoso, Wendy. Ah, sí. Le dieron dos trabajos a ella. De día hacía ese papel. Bueno, pues la sirenita, la película la han anunciado. Han soltado el trailer de la sirenita nueva. Y la gente está anquillada porque la sirenita no se parece. Es morenita la sirenita de ahora. Ah, esa es la nueva película que va a venir la sirena, hermano. Oiga, oiga, estaba preguntándome que si es esa nueva película. No, no, o sea, yo no, yo, yo no sé. Yo pensaba que era una miniserie. Pero ¿cómo que no sabe? Si usted es la persona que sabe de más de nosotros. No he visto, no había visto ese trailer. Yo pensaba que era una miniserie, pero una película, entonces. Sí, sí, la película. Porque en miniserie hay como cinco de sirenas diferentes. Y en tienda hay muchas también, hay como diez sirenas. Ah, sí, sí, muchas. En tienda sirena. Ella es fijo allá, ella la conoce. Sí, esa es la mía. Yo tengo milos. Otro día fui aquí a Coco y estaba pasando la tarjeta a la sirena en vez de la de Coco. Es malo, ¿eh? Pero ¿qué es lo que pasa con la sirenita? Bueno, la sirenita salió del trailer y al salir el trailer tuvo nueve millones de no me gusta. ¿Sabes lo que es? ¿Y tú sabes lo que es? Dos millones en 24 horas. Dos millones en 24 horas. Y oiga, después de ahí, ¿hasta dónde se fue? Ay, Santís. No, perdone usted. Estoy leyendo la información errónea. El video tuvo nueve millones de vistas. Y de esas nueve millones, dos millones fueron de no me gusta. De no me gusta. Sí, hermano. Por eso hace sentido. Ya, lo que la gente no entiende es que no es que usted tiene que arreglar el mundo entero, sino que la sirenita que conocemos nosotros, de la edad de nosotros, lo que yo pienso es que nosotros la conocemos así, como Ariel, la blanquita, con el pelo rojo, ¿verdad? Pero los carajitos de ahora, que nunca habían una sirenita de antes, ellos le están enseñando que es esta. Para ellos esa es la sirenita de ahora. ¿Tú entiendes? Entonces, no entiendo porque es que la gente... Sí, pero quizás la gente, tú sabes, tuvo sentimientos encontrados al ver la sirenita de antes. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Tú me entiendes? Quizás... Yo lo que creo que la gente está cansada es que le estén empujando demasiadas aceptaciones al mundo. Exacto, exacto. Entonces, si puede jugar. También, estamos cansados de esa vaina. Mira, Mars Morales, que Spider-Man también, blanquita, morenito. Mars Morales, latino. ¿Tú sabes qué? Me está mirando. No es rico, no es rico. Sí, es rico. ¿Qué es el base de Spider-Man ahora? Bueno, él es Spider-Man en la película de Muñequito de Spider-Man. Es un Mars Morales, que es un morenito. También, tú sabes, que es otro Spider-Mancito, pero morenito. Amiguito de blanquita. El morenito que a mí me gustó de Spider-Man. Cada quien con su gusto, déjalo hablar. ¿Fue el Spider-Man de los muñequitos que hicieron anime? Eso es lo que estamos hablando. O eso, que es anime, o que no es película, película. Bien bacana. Ese está muy bien. Ese es más normal. Estamos hablando de unos muñequitos. Ah, no, está bien. Te está hablando de un morenito. ¿El morenito que le gusta a usted? ¿Qué le gusta a usted? ¿El problema suyo? Sí. Claro. ¿Y cómo se convirtió ese en el Spider-Man, hermano? Porque tú sabes que Spider-Man lo picó, dice que una vaina, yendo a un museo. Una araña, sí. Entonces a este le picó lo mismo, también. Según los muñequitos, le picó una araña. Sí, porque si le picó un... Si lo mueve un pelo, se convierte en el hombre loco o algo. Es como yo, no sé. Él lo dice y sigue hablando como que no hay bono. Yo también. Vale, la lógica, ¿no? Ay, coño. Pero ya es así. La gente está cambiando todo. Oiga, yo lo que voy a opinar de esa vuelta es que dejen que se desculen, porque se van a descular. Puede que no, puede que no. Tú sabes, puede que sea buena. Oh, sí, puede ser que sea buena. Ok, vamos a ver. Vamos a darle el beneficio de la duda. Pero oiga lo que van a hacer también ahora en esa vaina de la película. Usted sabe que James Bond está buscando una mujer para que sea una mujer. James Bond para que sea una mujer. Eso no, tú vas a ir. Yo no estoy de acuerdo. No, eso se tuvo más... Eso sí ha estado dándole vueltas. Sí. Buscándolo, buscándolo. Porque se ha hablado hace un par de años de que la última película de James Bond iba a ser él. Esa iba a ser la última de él. De Daniel Craig. Sí. El blanquito con los ojos verdes. Que es muy bueno. Uno de los que más me gusta. Uno de los mejores... Ese es James Bond para mí. Para mí, exacto. Yo lo veo en la calle y le digo James Bond. Yo también. Yo la veo. El otro, que es más elegantoso y que estaba antes que él. Ese es bueno también. Pero hizo Novemberment también. Sí, sí. No, no, no. Pero sí, es verdad. También ese sí fue bueno. Ese es bueno. Pero Daniel Craig, no hay nada como Daniel Craig. Ese es mi amigo, mano. Sí. ¿No es el Craig? Lo invité para mi cumpleaños. ¿Eh? ¿A James Bond? Sí, sí. Le mandé un DJ en Instagram. Oiga. Usted sabe que te iban... Dijeron eso. Que iba a ser de una mujer, James Bond. O dije que también iba a venir un moreno a ser James Bond. A mí no me importa que sea moreno. Edris Elba podía ser un James Bond bien bacano, hermano. Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? Sí, lo hemos dicho, esa vuelta. Es verdad. De que sea blanco o blanco o negro, no me importa. No, no, no. Mujer ya van a dañar, yo creo. Es un poquito. Es difícil. Porque, mira, hicieron esto. ¿Te acuerdas de los Ocean Eleven? Ocean Eleven, sí. Que era la gran estafa. Sí. Que eran unos... Los hombres, ¿verdad? Entonces hicieron... Quisieron hacer Ocean Age con mujeres. Entero. Que estaba Sandra Bullock y un par de mujeres. ¿Se decularon, sí o no, hermano? Se decularon. Sí, feo. Se decularon, la misma mujer no quería mirar la película. Pero era entretenida. A mí me entretuvo, me gustó en el momento. Le daba su respeto a las mujeres porque ellas hicieron su buen trabajo. Sí. Pero que no es lo que es. O sea, no es lo que habitué. Pierde la esencia. Es como tú metí a una mujer así, Rambo. Eso no tiene sentido. Sí, sí. Ramba. Ramba. Ahí viene Ramba. No tiene sentido. Eso no es lo que... En vez de un cuchillo así feo, lo que tiene una tijera con un viaje de baile. ¿Sabes? No, no pega. Es como que no encaja la baile. Es correcto. Cada cosa es otro lugar. Pero que ahora queremos ponerle todo en inclusión. Y la igualdad. Y que el diablo. Sí, sí. Señores, ¿pero qué es eso? Ahora, hermano, ¿qué otro actor de Hollywood encajara en ese papel de James Bond? Tú me entiendes. Otro actor que no sea ni mujer, que no sea ni moreno. Ok, se lo digo. Rapid. No. Es que está demasiado. Yo creo que le falta un poquito para llegar al personaje de James Bond. Porque tú sabes, ese es un clásico, James Bond. Sí, sí. Tiene que tener muchas cualidades. Que le falta, usted dice, a Rapid. No, no, digo yo. O sea, como que yo no lo veo como en ese papel. Ya. A Rapid. ¿Usted sabe a quién yo veo ahí en ese papel? A Chris Pratt. ¿Quién es ese? Es de los... ¿Guardianos de la Galacia? Galacia de la Galacia, el blanquito. No, yo veo más al de Venus. ¿Al de Venus? ¿El que hizo Venom? Venom, Venom. ¿Quién hizo Venom? Me quedé callado, ¿no? No, yo sé que se dio cuenta de infeliz. Sí, ese es el chamaco. ¿Y sabe a quién yo veo que encaja bacano ahí? ¿Al que hizo Venom? ¿Cuál de ellos? El jovencito, es el último. Christian Beo. Ah, Christian Beo. Ese, para mí, es uno de los que me encaja ahí. Yo creo que está muy viejo, ¿no? Yo creo que está muy viejo, Christian Beo. No, no, está bien. Bueno, bien, hermano. No, yo vi una película de... No sé si es el personaje o qué, pero sí estaba acabado. Sí estaba acabado ahí. No, no, oiga, para esa película que usted dice, no me recuerdo... No es la que está flaco, no, es una nueva de ahora. ¿Otra? Sí. Y lo vi medio viejo y yo digo, ya, ¿qué es esto? No, porque Christian Beo no es de ayer, hermano. Christian Beo es viejito, hermano. Christian Beo es viejito. Todos esos actores que están pegados ahora son de pila de años atrás, loco. Vienen cogiendo su lucha desde hace rato. ¿Usted sabe cuál es otro? Es de su hijo en Alabama. No, Jason Staten ya ha hecho cosas que parece un... El trampostador parece igualito a un James Bond, como que se dice. Es de su hijo en Alabama. La película esa vieja. Su hijo en Alabama. Sí, es que nosotros estamos hablando de películas, ¿sabes? Pero no le conocemos los nombres a los otros. Bueno, es que no sabe lo que está hablando, entonces no digan el nombre de desgraciado. Porque entonces no puede verlo para todo. Pero usted dijo ahora mismo, hey, de Venom, hey, de Venom. Hey, de Venom. Hey, de Venom. ¿Cómo que de Venom? ¿Cómo que quedamos de Venom, güey? Eso fue la neta. Hey, de Venom. Vino un maedito hombre de Venom para acá. Yo lo entiendo. Exactamente. ¿Usted ve? Y usted sabe cuál es Captain America, que tengo una película nueva esa, la que estábamos hablando los otros días. Capitán América también. Captain America. Cae ahí como un James Bond. Sí. Sí. No, chacho, si nos dejan que nosotros metemos a todo mundo y que sale quien va ahí. No, pero... No, pero... Diablo. Pero un casting, hermano, que uno tiene, uno puede, tú sabes, yo he hecho eso, yo he hecho de... Venga, ¿quién podía ser bueno para tal película? ¿Quién podía? Para usted switchar character y vaina. Sí. Ella es pila de gente que pueden ser... No, pero está bueno, pero con una mujer, hermano, yo creo como que el papel, tú me entiendes, se debilita un poco. Sí. No porque sea una mujer, sino como que ya uno está acostumbrado a... I don't know. Usted no cree que es que falta de apoyo entre las mismas mujeres, porque mire a Wonder Woman, hermano, ¿qué es eso? ¿Y Wonder Woman qué te dice con ella? Wonder Woman tiraron la película y la película se debocó, loco. La segunda, hermano, a mí me gusta. Adiós, pero si hicieron la segunda fue porque la primera fue buena. Yo no creo que eso es lo que dicen, hermano. Si quedan malas, no hacen otra, digo yo, digo yo. Si la primera rompió la segunda, pa' y te... Si no, dígale eso a Green Lancer. No, Green Lancer. Ya, lo que... Ese sí nunca fue bueno, hermano. Se le culó a ese, hermano, ¿eh? En toda la película que ha estado, es el tigre se ha de culado y... No, no, no. No tiene una buena. Yo estoy diciendo que sí. Este es un hate, este es un desgraciado. Este es un desgraciado, es que estoy diciendo la verdad. Es que quien sea que le está escribiendo la verdad. Rino, Rino, Rino. Sí, Rino, ¿qué sé yo qué? Rino, Rino. Y dice que se ha guayado. Si todas las películas últimas que ha tirado la han pegado, ¿todos, hermano? Sí. Mal, hermano, todo. Adiós, pero ¿cómo que mala? Buena película, miren la que hizo. Vamos a buscar este país de película ahora mismo. De Ryan Rino. Ay, 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 ay. El mismo trabajó en esa, ¿no? No fue en Red Norris. Claro, esa estaba buena, hermano. Tríndalo con un hater. Un hater. Sí, hater. Usted sabe que yo tengo que dejar de estar haciendo eso, ¿verdad? Pero, 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 como todos... Sí, de estar diciendo cosas que uno no... Vamos a decir, si es actor, ¿verdad? Yo no soy actor. ¿Cómo yo puedo criticar el trabajo que hace, entiende? Claro. Pero todo el mundo también tiene su opinión. No ni es actor ni crítico de cine tampoco. No, yo sí. Crítico de cine sí soy. Se supone que es crítico de cine más malo que cualquiera. ¿Quién dijo? Es un interés y no sabe los nombres de la gente. Ey, 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 ey. ¿Cómo que, ey, 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 ey. No, en español se llama Bruno Díaz. Bruce Wayne. Claro. En español, en español. Claro, Bruce Wayne. Ese Batman, pero usted no puede decir el nombre del actor y no sabe ese. Hermano, pero yo vengo aquí preparado de eso. ¿Y qué usted piensa? ¿Que los críticos van a decir que con todo eso en la cabeza? No, ellos van con un libro, una libreta. Todo escrito de lo que van a hablar. ¿Usted piensa que esto es de qué con libretos? Aquí tiramos y así, ¿eh? ¿Vean? ¡A lo fucker! ¡Qué fucker! Pues mire. ¡Váyate! ¡Váyate! ¡Coño, cállate! ¡Qué es el lío que está pasando, hermano! ¡Váyate, perro! ¡Ponga lo fucker, lo extravitable! ¡Ya, alta, hermano! Sí, sí, me tienen ahí volar esa gente. Bueno, para primeramente decirle, y antes que ustedes pregunten cuál es mi equipo, yo voy con el equipo de los ganadores, que siempre es mi amigo, mi hermano, es chilente, la prenda, y... Mío. Y es talking. Y yo. Es duro. Esa mano, es que es con nosotros, sí. Y, ah, bueno, hablando de los otros. Sí, también. Mi amigo Don Miguelo, Mosa, Lápiz. Son duros. Y se creen, son mi gente. Yo voy del lado de ellos hasta el final. Que prendan un jeiro y va de inseguro y que va a ir por el otro lado. Pero son duros o se quedaron siendo duros? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y eso fue lo de... ¡Vete, hermano! Digo, yo una pregunta. Salió el enteuso y medio. El enteuso y medio salió y que se mete en todo. Diablo, come más enteuso, salió ahí. Estos tígeres son muy buenos. Miguel, esos tígeres tienen su respeto. Hay que siempre darle su respeto porque los que están ahora donde están, ya ese camino se lo hicieron ellos. Son leyendas, son leyendas. Exacto, le hicieron su camino para que usted ahora esté a donde esté. Antes no sonaba reggaetón en la luna y ahora suena. Bueno, dale gracias a esos tígeres que fueron los que empezaron. Que lo comenzaron, sí. Pero tú no puedes estar faltándole al respeto nada más porque ahora tú tienes más dinero que ellos, que ya yo tengo todo, que échese para allá, maldito lambón. Sí, es otra cosa que ese muchacho hace muy mal, loco. Yo lo que pienso, como que él, él quiere meter la cuchara en todos los lados, loco. O sea, que él quiere como, como que si algo se hizo fue por él y que se diga que fue por él que se hizo. Y si no tuvo nada que ver, se mete. Él de una vez le tumba eso, quiere bloquearlo. Y usted mismo me dijo, no, que Santo Domingo no hay bloqueo. Sí, oígame. Santiago Matías es culpable de bloquear mucha gente, loco. Sí, ahora me doy cuenta de eso, que es así. Porque cuando, de la forma que él habla y de la forma que se refiere a los demás, a sus compañeros, a sus compatriotas, por defender a otros chamacos de sus mismos compatriotas, no está correcto. Tú puedes hacer lo que tú hagas y si tú haces las acciones que está haciendo, usted no hizo nada. Porque ya tú te das cuenta que todo lo que hizo, lo hizo para que tú lo vieras de esa manera. Para que tú lo vieras que hizo, ay, ayudó al género, ay, ayudó a él. No, él no ayudó a nadie. Él se estaba haciendo, él se estaba ayudando. Porque si ayudara al género, lo hiciera siempre. Si quisiera hacer algo bueno por el género, lo hiciera siempre. No quisiera venir ahora a degradar a los otros, porque no están de acuerdo con él. ¿Tú entiendes? Y eso es lo que hace siempre. Alguien no está de acuerdo con él, yo lo hiciera también. Y con todo esto, hermano, lo que yo veo es que en realidad ellos como que no se han puesto como la pila para estar en la palestra. Tú me entiendes. Bueno, ¿quién no te dice? De lo traditable. Lo que se ha echado. Porque eso es lo que estábamos hablando. Eso no es lo que ellos andan buscando. Exacto. Ellos no andan buscando. Y yo lo que pienso también, disculpenme, hermano, yo lo que pienso es también que donde usted habla de Don Miguel, loco, vamos a decir de Don Miguel, por lo menos uno de ellos. Usted no va a hablar, usted no está hablando de porquería, de música, loco. No, Don Miguel es una leyenda. Ese tigre, desde el beat, desde la letra, de todo, de video y de todo, hermano, es él que lo hace, loco. O sea, yo no le puedo exigir a Don Miguel de que me dé en un mes siete canciones, loco. Porque es que no, el tigre le mete, le mete, loco, de verdad, el talento, talento, loco. No es como un, no para decir que debo una mierda, pero ellos, un desemboje puede hacer con dos palabras, ¿tú entiendes? Y lo que te ponen un DJ. Oiga, ese que está sonando que no, que no, que no, que no. Vamos a ver, aquí hay un par de países que nos mandaron sus éxitos. felicidades a México, ahora que usted está hablando de México. ¡A México! ¡A México! ¡Ay, una chingada! ¡Uy, uy, arriba, arriba! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó con México? México, la independencia de México era ayer, ¿o antes de ayer no era? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Uy! Ya de esto ahora en septiembre. ¡Hoy! Desde el primero a tres. Pues felicidad a los mexicanos, hermano, su independencia, ¿no? Esa gente tenía un de barajuste. ¿No es la independencia? ¿Y qué? ¿Y qué eres, hermano? Son las fiestas, dijo la prenda, yo me estoy llevando de lo que dice. Claro que hay independencia. ¿Qué va a ser la independencia? ¿Cuándo entonces es la independencia? Yo no sé, pero tú no sé. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Bueno, pero mire, estamos con ellos, entonces. ¿Qué se celebra en septiembre? El 15 de septiembre de México. Me puso ahí, google it. No, no, digo, yo le pregunto a usted que usted sabe lo que se celebra. Se celebra la fiesta mexicana, se realizan el martes 15 de septiembre a partir de las 8 de la noche. El corto será de 150 por persona. Oye, pero él está leyendo un flag que pusieron en Instagram. Es una bicotermia. ¡Ya, carajo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Martito. No, hermano, la prenda está correcta. Según Google, dice aquí 16 de septiembre al 27 de septiembre, independencia de México. Ajá. Pues yo le estoy diciendo. Sí, hay que dásela, hay que dásela. ¡Oh, oh! ¡Oh, ya, irregular! ¡Claro! Oiga, esa gente tenía un party loco en Times Square. Ustedes eran los que habían como más de 300 carros uno atrás de otro con música. Oye, esa gente tenía el tráfico parado y se ponían en la calle a bailar de tantos carros que habían ahí en la 42 en Times Square. Bien bonito. Bien, bien, bien. Esas son la independencia mexicana. La gente son míos todos ellos que vivan a México. Yo estoy loco por ir para México, hermano. Diablo, estoy que no voy a ir. ¿Usted no ha ido, hermano? ¿Usted no hizo un cuento que estaba para allá en estos días? No, no, no. Fue Chucky que estaba para México. Sí, lo confunde. Después que hay bebé, confunde a la gente. Oiga, que sí, ¿qué? ¿Por qué me quitan la CH? Ahorita le pone teta a usted. No, ya yo tengo. No me pongas más, por favor. No, yo puedo quitarme la... Teta y peluca. ¿Cuántos peluches? Oiga, que no, no, no. Ni, 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 ni. No, ni, 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 ni. No, ni, 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 ni. No te va a contar, no. No, no te va a ver en mi robo. No, no, no. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Oiga. Ya, esa es la canción. Es la canción. Es que no. Oiga. Tres millones de views en el 24 de la reseña. Dios mío, esto se está acabando. Esto tiene que... Esto tiene que venir un ciclón y llevárselo a todos. Y hablando de ciclón, hermano, no viene un ciclón, no. Ah, un ciclón en el radar, eh. Ah. La, 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 la tormenta. Yo creo que es la esposa de Shrek, el muñequito. Ah, Fiona, Fiona. Ah, Fiona, sí. Ah, Fiona, ella. Sí. ¿En serio? Sí, Fiona, que se llame, hermano. Ah, bueno, pasé por Puerto Rico y se supone que pasé por Santo Domingo en estos días. Mañana, hoy, mañana. Está peligroso. La gente que se cuiden y que guarden comida en la tarde y cosas así, que se preparen porque uno no se quiere preparar a tiempo, hermano. Compran pilas. Romo. Pila de romo, por favor. Pila de romo. Baterías. Comidas en la tarde y cosas así que es lo más que... Hermano, pero eso es muy, muy importante. Entonces, ¿por dónde que viene esa vaina? Que yo no sabía. ¿Cómo que fue? ¿Dónde, hermano? ¿Cuál es el trancurso de la bojita esa? Hay una advertencia, hermano, en Puerto Rico y Santo Domingo. Entonces, sí. La tormenta tropical, Fiona, se acerca a Puerto Rico donde se esperan fuertes lluvias y dicen que tienen unos vientos hasta de 90 millas. Aunque Prenda tiene unos vientos más grandes de ahí. Suenan durísimos. 16 pulgadas de lluvia, diablo. 16 pulgadas de lluvia, hermano. Sí. ¿Qué tipo, hermano? Pues se los tapa usted, ¿no? Eso es lo que yo creo, hermano, porque está difícil. Ahorita le pegan toda esa vuelta de que al climate change, a la desgracia esa que ellos siempre se los dan pegando. Al cambio de clima y la baila. Al cambio de clima, hermano. Que roben, que roben. Usted ha vivido, hermano, una experiencia así de un huracán, una tormenta así fuerte. Aquí fue a Sandy fue lo único, sí. Y lo único que a uno le dio duro fue que no había gasolina en ningún lado. ¿Te parece poco? Porque eso fue lo menos. Que no había gasolina. Imagínate que tú no tuvieras gasolina y tú estuvieras ya en donde te viven en el bron. ¿En dónde? ¿Quién viven en el bron? Oiga, esto es un arrabal. ¡No me digas a mí que no! Usted que no pueda salir allá y que no se preparó, que no comprara comida o que se le acabó la comida. Yo cogí lucha, hermano. Yo creo que yo cogí tres horas para llenar el carro de gasolina. Y no para llenar, pero para que me echaran como 20 o 30 pesos. Ese es el laberaje porque no te llenaban el tanque tampoco. Yo como tengo mis amigos peligrosos, yo salí bien de esa vuelta. Yo nada más iba a un sitio y ellos me lo llenaban, mis amigos peligrosos. Los ladrones conocen. Tenía que ser un puente. No, lo que pasa, hermano, es que yo conozco demasiada gente, hermano. Yo conozco demasiada gente de dueños de gasolinera y vainas así. Cuando yo estaba ese problema, yo solamente... ¿Y usted no hacía fila, hermano? No, no, no. ¿O daban preferencia? No, yo no hacía fila ni nada. Yo iba allá del pá y me llenaba. ¡Oh, señor! Sí, sí, sí. Mis amigos peligrosos, los amo, los quiero, pero no me junto con ellos. Qué malo. Ni pues, diablo. Yo tengo también amigos que no son tan peligrosos como los suyos, pero tengo amigos que si usted quiere pimpear su televisión y está harto de pagar el cable y vainas así, yo tengo amigos que se la ponen bien. ¿Por qué no me llaman? Jala de pollo. Se ponen todos los canales, todas las películas buenas, nuevas, HD, ni nada de muley. Sí, sí. Y yo tengo a mi amigo que después lo voy a llamar para que le dé 20 gente. ¿Para regalar eso? Para que lo prueben. Ok. Un pasadilla ahí. Vamos a regalarle 20 gente. Está bueno. Es verdad, eso es lo que debieran de hacer, para uno por lo menos. Yo sé por qué lo dejan hablar. Que debieran de hacer. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Mátenlo. Dándole a 20 personas. A la primera 20 gente que me escriban en el WhatsApp de nosotros, en el Instagram, pueden entrar en nuestro Instagram arroba puroshowlife y a la primera 20 gente que me escriban un DM con su nombre o su número de WhatsApp. Sí, un día. Día gratis. Un pasadilla ahí. Un pasadilla, para que vean qué es lo que estamos hablando. La vaina dura. Porque hay gente que me dicen esa vaina es segura, esa vaina... Bueno, le vamos a dar un día gratis para que ustedes lo prueben y a ver si les gusta. Claro, claro. Que lo vendemos nosotros, no. Ya yo llevo tres años usándolo. No, lo que lo venden nosotros. No, jamás. Pero sí, le vamos a dar... Vamos a hablar con la gente, es dura. Yo estaré haciendo las conexiones mientras usted, hermano, prenda, nos colabora ahí. Voy a estar haciendo las conexiones con el empresario para que me consiga esos 20 pases. ¿Cómo que 20 pases, hermano? ¿Con cuál empresario, hermano? Con el Chicken Wing. Oiga, ¿cómo que se llama? El señor ala de pollo. No, no me jodas. Oiga, estas citas que más vainas raras le pasan, hermano. Sí, loco. Esta citas pasan por todas. Ayer fue mi... Bueno, mientras estaba taseando, mi primera experiencia mirando un carro como se destruye y da boete en el highway. Vivo, hermano. Un accidente feo. Lo tengo ahí en el dashcam mío. ¿Por qué hago? En el dashcam. ¿Qué es eso? Iba alante de mí. No, que yo tengo una cámara que graba todo. Graba para el frente y graba lo de adentro del carro. Y por abajo también. Por abajo del carro también lo graba. El piso, hermano. Tiene que estar en el piso de la maldita cámara. ¿Y qué es lo que usted quiere? A ver si te mata un animal, ¿eh? Y le pasan por abajo. A ver si le pasan por arriba al animal de Sony. Es verdad. No, sí, hermano. Mire, esa persona iba, el pasajero con el que yo andaba me dijo que era una muchacha. Iba alante de mí, loco. Y ella dejaba de acelerar y el carro se ponía como a 20 en el agua y íbamos. ¡Qué diablo! Y yo le hacía así, le flashaba. Yo lo que pensaba que ella iba en el teléfono era, digo, coño, este tipo anda en el teléfono y vaina. Y le flasheo la luz y le toco bocina y va, acelera todo lo que da. Cuando acelera todo lo que da, hermano. Dura un rato acelerado. Yo voy como a 60 allá atrás de ella y veo que se cambia para la línea de medio y veo que se cambia para la última línea y veo que se cambia para la pared. Cuando le dio a la pared, hermano, mire, eso se haitó pedazos por todos los lados. ¿Y qué? ¿Se estaba durmiendo? ¿Se durmió? Ah, no, después que Chocó se despeitó ese curo. Pero será en el cielo que se despeitó. No, yo no creo que iba tan rápido para que se lo hiciera algo. Si no hubiera, si no tuviera, si no hubiera tenido cinturón, bueno, no sé. Y también que cuando usted sabe que cuando tú estás, por eso dice que los borrachos son de goma o cuando tú estás durmiendo, como tu cuerpo está como tan relajado, normalmente uno no, tú sabes, como que se golpea menos. Porque cuando tú estás de pie, no está tan tenso el cuerpo. Exacto, tú tratas como de que... El cuerpo se desgonza. Es desgonzado hoy. Es una película, hermano. Es posible, esperamos que no, no sé, no le haya pasado nada. Se desgonza. No le haya pasado nada. No, mire, hermano, ese carro le deja a pared, mire, y dio vueltas ahí en ese highway. Primero dio como tres vueltas así de la... de... O sea, con la goma guayando. Y después dio como dos cuando frenó un chingo. Mire, pero una vaina, ahí había un pedazo. Sí, hermano. Nada más me dice el blanquito que yo no... I hope she's alright. Digo yo, coño, yo también. Pero le dio como es a la pala. Y le dio coño para que comiera y llevara. Esta cita que más me dice que Dios y la patria los jugues. Los jugues. Oiga. Los jugues. Pero de por Dios. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué más usted ha experimentado? No, una vez yo monté tres muchachos, ellos tenían varias paradas, hicieron varias paradas aquí en la ciudad de New York, el Bronx, Queens, lo traje a New Jersey. La última parada fue como por allá, por Atlanta City. Tres muchachos estaban en coro y rumba. ¿Y pagando? Estaban pagando. Yo dije, bueno, yo estoy trabajando y ellos están pagando. Y se bebía su trago de vez en cuando. No, no, hermano, nunca guiando y bebiendo. siempre es peligroso. Mi amigo es así, pero hay otros que no. ¿Quién es su amigo? Hay otros que no le pagan. ¿Usted es loco, ¿De quién es usted que está hablando, hermano? No, no, diciendo. ¿Qué andan unos locos después que hizo todo eso? Cuando llegamos allá, hermano, que yo le termino el viaje al otro muchacho, la aplicación le pone casi 400 dólares, como 397 dólares. ¡El diablo! Entonces, cada uno de ellos tres sacan 100 dólares y se lo pasan a uno de ellos 100 y 100 y me pasan 300 pesos. Y le dije, loco, pero acá, la aplicación dice que son 397 porque tú me pasas 300. Él me dice, oh, y tú vas a venir de gratis. Pon tú los 97. ¡El diablo! Oiga, ellos hicieron la coleta y después querían que tú pusieran el 97. Yo decía, loco, pero yo soy el Uber. Ah, y porque tú seas el Uber, tú no vas a pagar. Tiene razón, tiene razón, ya. Yo también daba deslumas. Tiene que poner, ¿verdad? Un desgraciado que nunca he ido a Queen y lo llevaba a Queen. Eso sí, hermano, que si me dejan agarrarlo con el gato que yo tenía atrás, mire. Fracaso. Hermano, pero yo pensaba que ellos le pagaban antes. Porque yo no ando dándole vuelta a gente sino pagas. No, fue en base que usted lo recogió en un base. ¿En Uber? ¿En Uber? Tú tienes que terminar el viaje para después, ¿tú me entiendes? Sí. Que ellos te tiren el precio. No, porque ellos pueden poner varias paradas. ¿No te ha pasado a ti? No, ahora ellos ponen varias paradas, pero ya está ahí todo calculado ahí cuando usted le da que usted terminó. Está todo calculado, pero exacto, cuando tú le das que terminaste, cuando tú llegas a tu última parada, te tira el precio total. Claro. Eso fue lo que pasó. Pero ya está pago ahí por vía Uber, vía tarjeta de crédito. No, eso era ahora, pero antes no, antes tú podías parar el cachimiro. Antes tú decidías cash o tarjeta. Ah, no, yo no sabía eso. No, yo cuando no estaba haciendo nada de eso, yo no sabía eso. Tú eres dichoso, infeliz. No, mire, mire, lo mejor que yo estoy haciendo es que yo le dije a los otros días que es que tú no bregas con dinero mientras tú estás, yo estoy haciendo Uber y Left, yo no brego con dinero. Siempre ando con 100 pesos ahí porque si acaso viene un amigo del Sony peligroso, atracae a uno, dale 100 pesos para que no le den una galleta a uno, tú sabes. Amigo mío, no, mis amigos son gente respetada, gente respetuosa, mano. Sí, pero. Sony nunca estuvo en pinche callejero. Claro que no, yo no tengo ni. Hermano que tenía un background, cabrón. Eso es usted, yo no tengo ni talaje de delincuente. Pero usted, el delincuente más desgraciado que le salió a Emilio fue usted. Un desgraciado que tiene un intridente en la gorra. Pobre Emilio. Tanto que luchó por este infanate. Oiga bien, pero ya que usted quiere, si estamos hablando de delincuente, no hay nadie más delincuente que la gente de Apple, que by the way salió un nuevo teléfono, el iPhone 14. Véalo aquí, véalo aquí, véalo ahí. ¿Cuál es ese? Ese 14, véalo ahí. no, no, Rosar morado. Ahí está. Pero ese es un... Ese es el 14, ese es el 14. Es un Android y un Android. Bueno, un 14, iPhone 14 Plus, más. Que le faltan 14 pagos para pagarlo. Sí, a lo mejor. Pero a donde no le combino a Apple fue en Brasil que le impusieron una multa de 12.2 millones porque ellos quieren dar los teléfonos sin cargadores. Y entonces lo cargamos, ¿eh? Usted lo caiga en su boicilla siempre. No, eso fue lo que nos dijeron. Es verdad, eso está fucked up porque tú tienes que dar 22 dólares por un cargador. Y 1.900, 1.900 dólares por el teléfono. Ajá. Entonces, ¿cómo así? Y 45 por un cobre para tú meter el celulaje. Ya lo sabes. Eso es como que te venden un carro sin batería, un carro sin motor, ¿cómo me motor ahora? Y entonces... Es verdad, hermano. No debieran de... Claro, entonces... Eso debieran hacerlo global en todo... Bueno, empezaron en Brasil y yo espero que eso venga también por aquí porque lo que pasa es que la gente de aquí se... ¿Cómo te digo? Como que ellos se dejan torcer el brazo fácil. Dicen, no van a tener cargadores y ellos, ah, pero está bien, vamos a comprarlo. No, pues si no va a tener maestros cargadores, no se los compre nadie. Y si no se los compre nadie hasta que no pongan maestros cargadores, que se pongan su teléfono y se queden con ellos. Es que la fuerza de tener un estatus, de que tenga un iPhone nuevo, es más fuerte que eso, mi loco. Sí, pero en realidad usted, usted, ¿Usted compraría el iPhone y después compraría un cargador? El iPhone nuevo. Yo compré el cargador porque el jefe mío me compró el iPhone. Ay, señores, mate. Bueno, así cualquiera también. Yo no pago, oye, yo no pago por celular. Yo no pago por celular. Y que no, que la diferencia del 13 o del 12 cuando viene a ver la misma vaina. Desde el 12 hasta el, es lo mismo, loco. Es lo mismito. Yo creo que es lo mismo. Ellos dicen que de cámara, que esto y que lo otro, pero es lo mismo. Es una cosa de status, hermano. Usted anda con un 14 y se la mano, ya usted, coño, este está en lo último. ¿Tú sabes cuál es el problema de eso, hermano? Que no es a veces cosa de status. A veces es que ellos nos obligan a nosotros a comprar el teléfono nuevo porque te dañan el viejo que tú tienes. Te lo dañan, sí, ¿Tú me entiendes? Te lo frizan, yo he tenido muchas quejas de muchos panas que no le está dando acceso al Wi-Fi ahora, el 13 y el 12 que ellos tienen. ¿Y cuándo ellos lo llevan? ¿Qué le dicen? Tiene que cambiarlo, ¿eh? Que tiene que cambiarlo. Porque tú supiste que eso es estrategia de marketing y vaina para que tú compres el 14. Pero entonces eso es robo también, hermano, porque si yo compro un celular de mil dólares y no me dura un año o dos años, coño, loco, mil dólares. Mil dólares. ¿Cada dos años? Yeah. No, está cabrón, eso es mucho dinero, mi loco. El mío van a tener ellos que mandármelo a quemar para yo cambiar. Bueno, ya lo sabes. Ya lo sabes. Pero vean acá, ¿cuándo usted tiene, hermano, el 13? Yo tengo el 12 Pro Max. Ah, yo creo que tengo el 13. ¿Usted tiene el 13? Creo. Ah, pues. Yo de celular no estoy, no, no, de verdad, no sé mucho de saber. Lo que pasa, oígame, no es puesta caño ni nada, lo que pasa es que yo le doy demasiado respeto al dinero que yo me gano, mi loco. ¿Cómo es que yo que cada dos años voy a gastar mil dólares, hermano? ¿Tú sabes lo que es eso, loco? Eso no es nada, pero uno trabaja. Ay, usted es Sony. El que trabaja merece. Claro. Sony sí. Cómprase el 13. Eh, Sony sí. Sony sí se compra todo lo que esté adelante, adelante. No, porque yo, no, yo no me he comprado. Usted sí. No. Salió el, el PlayStation. Salió hoy. Y al otro día lo tenía. Bueno, es que. El único que lo tenía era ese. Eso sí es verdad. Entonces. Déjame darme un trago por eso. Déjame darme un trago por eso. El único que tenía un PlayStation cuando. Y nosotros garabeteando, yo que le estoy buscando uno y recuerda, hermano. La gente de PlayStation me llamaba y dije, hey, pero cómo tú, mándame uno. Porque todavía no lo han sacado y eso tiene uno. Ellos no lo tenían. No, pero yo no ando en ese, no, no, hermano. Esas son cosas que a uno le gusta. Usted sí anda en eso, porque es que a usted, oiga, a usted le cae, que a usted ande en eso. Porque le gusta, porque es que a usted le gusta si a usted no los hizo, Wainey, usted está en eso, usted está arriba de eso. Entonces, a usted le gusta también, a usted no le gusta estar adelante. A mí me encantan las mujeres, pero no jodo con prostituta. Ahí se ha ido. ¿Quién le preguntó a este pataño? No, porque iba por ahí, díganme a preguntarle, ¿lo que a usted le guste? Sí, a mí me encantan todas. Mira, oiga, lo que dice esto, drogadita, se juega en drogado, que estoy loco. Yo la de ayer, yo le había ofrecido 5 mil dólares. Diablo. La que yo vi ayer, esa mujer me puso nervioso, sin corre, yo le había ofrecido 5 mil dólares, pero yo no ando comprando. Y te vas borracha, hermano, te vas borracha. Ella estaba muy consciente de esa niña y me habló muy bonito y muy bien, estábamos teniendo una conversación muy bien. respeto, yo sé que usted... Pero que por eso es que yo le dije, a esa muchacha me puso nervioso, bien de todo, hermano, ¿tú sabes lo que es bien de todo? Lo puse nervioso, porque es que ya usted no es una persona de ese lado, porque ya usted tiene su familia. Ya usted cambió. ¿Quién? El pájaro de aquí es usted. ¿Cómo está de ese lado? ¿Qué? O sea que... Yo la agarro, coño, y le doy, coño. Y la desenfiero. Uno no está ayudando ahí. Ni para cuidar, muchachos, sí, pero después de... Los hijos lo paro yo para no dañarla. ¿Usted está loco, hermano? No, no, lo que quiero decir es que quizá usted no se le lanzó y como en otros tiempos usted se lo hubiera tirado porque ya usted es una persona más reformada, que ya está en su familia. Rescatada. Ni en otros tiempos tampoco, me le voy a tirar. Yo nunca he enamorado a mujeres. Sin coro. Ay, ¿Quién le ha enamorado a mujeres? No, 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 nunca. Yo sabía, yo sabía. Yo no sé enamorar a mujeres, de verdad, yo no sé enamorar a mujeres. Yo soy un tigre, te ves, que me puedo estar así, te ves, y yo caerle bien a otra persona, pero no diga que yo me voy a hacer. Ay, Mario, ¿Quién será este desgraciado? ¿Cuándo fue la última vez que usted enamoró a una mujer, hermano? No, yo nunca he enamorado a mujeres, loco. La mujer mía. La esposa suya. La mujer mía. ¿Y qué tiempo usted tiene con ella? 26 años, 27. 27. Señores, ¿cuántas cosas han cambiado de 27 años para acá, eh? Es verdad, es verdad. Es WhatsApp, eso no falla. Es un cuchillo. ¿Usted enamora a mujeres por WhatsApp, hermano? Pero ya, ya de WhatsApp lo es todo. Y de Instagram. Ustedes ven, entonces, por eso que yo no enamoro a mujeres, porque yo pienso que si yo me pongo a enamorar a mujeres, es que es por Instagram o por toda esa vuelta. ¿Qué de evidencia, hermano? ¿Qué de evidencia? No importa. Eva Longoria fue la última. ¿Qué era la última? La última. ¡Este asqueroso, el diablo! Oye, a eso que usted está enamorando. ¡Aqueroso! Y una película de ella y le mandé un diente y le dije, diablo, me gustó tu adaptación. Eva, yo quiero ser tu avance. Yo voy a hacer eso. Yo voy a hacer eso. Yo voy a hacer eso, hermano. Ninguna maidita culebra. ¿Quieres hacerte un cajín y un gabe? Voy a comenzarle a mandarle DM asqueroso a las mujeres así, famosas y vainas. Ellas lo ven, ellas lo vemos, ella lo vio. Sí. Ella lo vio, claro. Y te lo han visto, seguro. ¡Ey, usted me está jackeando la cuna! Yo sé. Oiga, a ustedes, dejan que nosotros estamos bonitas porque desde hace mucho y ya tenemos mucho fan, imagínate. ¡Ese va ahí, hermano! Espera que le voy a preguntar una vaina. ¡Que se quede eso! Dígalo, dígalo, dígalo. ¿A ustedes? ¿A ustedes no le han dicho, mujeres, de que oye, mándame una foto de tu miembro y vaina? Yo no caigo en eso, hermano. ¿Yo se la mando? No, yo no. ¿Cómo que no? ¿Usted sabe lo que yo he hecho, hermano? Mire, mire, mire. Yo me meto a Hugo y busco por lo menos un porno de hombres que sean como yo así, con piel morenita y vaina y cojo una foto de ahí y se la mando. De la cintura para abajo. Una foto responsable. ¡Ya lo sabes! No es tan mierda que yo tengo aquí abajo. ¡Exacto! Yo hago eso. Pero ¿cómo que, loco? Todavía hay gente que cae en el hogar y que mandándole fotos de usted, usted y que a una gente que usted no conoce. Bueno, yo lo intenté. Esa teoría suya no me funciona a mí porque yo cuando me meto a mí, hay una de esas tigras que son buenas, se ven buenas. Entonces me dice lo mismo. El mano es buena foto y entonces yo hago la estrategia de prenda porque no es de ahora. Él lo dice ahora pero él no ha aconsejado tantas veces. ¡Claro! Y yo, me está bien, me voy a buscar porno de hombre. Hombre de nudo con cabello afuera. Hombre moreno de nudo y vaina afuera. Sí, entonces yo estoy buscando esto y entonces me encontraron. Y de una vez seguro salió en los favoritos suyos y en los cookies. Yo no me puse la H. Hombre de nudo. Salió entero. Dijo el ups, aquí está, este es. Eso no fue lo más peligroso, eso no fue lo más malo. Lo más malo fue que alguien entró ahí mismo y yo dije, mamá, esto está en el OS en la boca. Mamá, no he chupado ese celular con esa foto. Me encontraron un poco así. Oiga, es la historia, hay que borrarla. A mí me encontraron la historia. A mí no me encontraron en la historia, me encontraron con la mano en la masa. ¿Y qué es lo que tú andas buscando? Y yo, no, esta página me salió ahí. Un spam, un spam. Y entonces la Maydita no se quiere hacer 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 ustedes saben, mano, yo trabajo para la Tropicana y allá hay un grupo de tigres, loco, que tienen un coro demasiado vaina. ¿Qué sucede? Nosotros relajamos siempre con esa vaina de la chácata, la travesti dominicana. La chácata. Y, mano, ¿usted no sabe que esos tigres me mandaron un video de la chácata en cuero, loco, haciendo el helicóptero? Ya lo sabe. La chácata, ¿y usted no vomitó? No, está buena esa desgraciada. ¿La chácata? Sí. ¿Cómo está buena esa? ¿Usted sabe la chácata? ¿Quién yo le estoy hablando? Claro. Déjeme ver una foto porque yo creo que la está confundiendo. La chácata. Yo creo que usted la está confundiendo, hermano, la chácata. La chácata. La chácata. O sea, si hay gusto de prenda porque no podemos juzgarlo tampoco porque a ella le gusta comer cualquier cosa. Ok, mire, esa es la chácata en su vaina. Pero la chácata en unos videos... ¿Pasa la impresión? Yo le estoy diciendo. ¿Pero cómo que pasa la impresión, hermano? Sí, hermano. ¿Usted le ha visto la cara a esa mujer? Miren, 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 más real. Pues, hermano... ¿Usted le ha visto la cara a la chácata, hermano? Sí, la chácata está buenísima, hermano. ¿Por qué dígame? Miren, hermano. Ahí está aprendiendo enseñándole... La chácata está bien, enseñándole las fotos de la chácata. Sí, pero él me está enseñando sus mejores perfiles. Exacto, las mejores, claro. No, la chácata... Es una cerveza bacana. Está aqueroso, se hace. Se hace, que usted no ha visto pollo de eso. Loco, en cuero, me mandaron la foto de ese cabrón haciendo el helicóptero. ¿Usted va a comenzar a hacer el helicóptero? No, el helicóptero... Usted se quita ahí pantalosillo y brinca de arriba para abajo y le hace... Ya, bro, deja bien. Sí, por hermano, eso no está en la bajidad, como dice el hermano de la prenda. Hay que tener una hélice media grande, eso no está para eso, no, para hacer el helicóptero. Miren, hermano, cómo que la chácata está bien. Moviendo ahí. ¿A usted que le gustan esos culos hechos? ¿Ese no le gusta? No, no, la chácata no, pero la chácata es como... Un trans, sí, un trans. ¿Usted no ha visto videos de trans, loco, de porno? No. Esos son los mejores videos, hermano. Esos son los videos... Oiga, oiga, es lo que le voy a decir. Esos son los videos... Es que le ha pedido un hombre... No, así no. Edítelo esa parte, porque yo sé que él no es él. Esos son los videos menos gays que usted puede ver. Pero qué vaina, Dios mío. Chequeé esto, chequeé. Es el video menos gay y el más gay... ¿Eh? El más gay no es el monte. Es que usted tiene dos mujeres ahí, loco. Y un camino. No, hermano, ustedes no han visto... Yo le voy a decir la verdad, mi hermano. Usted es pájaro. Por donde quiera que lo calculen, usted da pájaro. Yo creo que sí, sí. Porque ya, señora, hasta vamos a hablar de otra cosa, hermano, para no alimentarle... Ustedes son homofóbicos, los dos. No, no, no. Homofóbicos. Pero cómo que usted se va a pasar... Homofóbicos. No, no hay que me pase el tiempo. Que sea así, que Dios y la patria los jugues. Los jugues. Oiga eso, los jugues. Que Dios los jugue a usted. Que Dios los jugue a usted porque usted es una persona que no se sabe ahora. Ahora estamos en esta entrevista. ¿En qué, hermano? En los gustos suyos. No, a mí los hombres no me gustan. Si a usted le gusta la carne de pollo. ¿Quién? ¿En qué día es usted? ¿Quién? ¿Usted? Ustedes como que quieren tirar y su trapita eso. Si ustedes quieren yo me voy para que ustedes hablen a confianza. No, porque él se quiere hacer lo más inocente del mundo y qué es lo de usted, hermano. No, pero a mí no me gusta. ¿Qué? ¿Cómo que usted? ¿Cómo que usted está diciendo a mí? A mí no me gustan esas cosas, ¿no? Yo lo quiero mucho y lo aprecio. Por eso usted es mi amigo y eso. Yo no lo voy a... Tampoco. Ustedes nada más tienen que abrirse aquí con nosotros. ¿Abrirse con qué, hermano? Conmigo no. ¿Usted no sabe que yo soy un hombre casado que me gustan las mujeres la femenilita? No, yo lo que me dice esa mujer anoche. La mujer de anoche es la de caro. Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama? ¿Le consiguió el nombre? No, no, no. ¿Cómo es? No lo tiene que decir. No tiene que decirlo. Gracias. Ari Dele. Y su nombre así como vaina. Y le digo... No, pero ¿cómo no lo voy a decir? ¿Por qué no? Pero está bien, está bien. ¿Qué fue lo que le dijo? Ari Leidy. No, no, no. Yo digo que lo que me hizo esa mujer, la mujer me puso coño nervioso y de todo. Esa mujer, mire. ¿Te dio algún indicio que tú le caes a viejo o algo? No, estábamos hablando muy bacano. Las mujeres que son demasiado decentes así uno no puede enamorarla. Fuap, adivina. Fuap. ¿Qué? Fuap, adivina. Te va a llamar, te va a llamar si le dices tu número. Lo bloquearon. ¿Y cómo le voy a dar mi número? No, ah, pues usted piensa que yo ando así. Adivina, está así privado de ella. Fuap, tú. Y de gratis, si ella quiere. Yo no sé, yo solo te digo. Son malos, son malos. Hay mujeres así, mire, hay mujeres que yo he compartido con mujeres que huelen solamente por el olor de ellas. ¿Que huelen, hermano? Ah, sí, yo sabía que usted era de ese mundo. Él siempre tiene una gripe colombiana. Coño, no, no, una gripe rosada. Lo dijo, entró solo. Que siempre he compartido con mujeres que huelen. Usted me dijo que a mí me gustan y que qué sé yo, que si a usted le gusta huele, está bien. No, lo queremos, lo queremos. Coño, pero que... A confiáncese, a confiáncese. Ay, Emilio. ¿Por qué tú tienes que opinar? ¿Por qué? No, no. Emilio está escuchando esto. Hay una mujer que tiene unos perfumes, loco, que como... Creo que se llama Bon. ¿Es que Bon, ¿qué se llama? Es Bon, es Bon. Estábamos hablando de ese tipo, de la toda ese. Bon. Ah, de J. Bon. Ah, por eso hay perfumes. ¡Ah! ¡Oh! ¡Fuega peligro! Por eso que se llama Bon. Ah, por eso que dice... ¿Cuál es su nombre? Bon. Bon. Jane Bon. Bon, lo hueles. Jane Bon. Bueno, cualquier mujer que yo huela con ese perfume, debo decirle, hermano, que cuando yo veo, o sea, cuando yo entro a un lugar y cualquier mujer, puede ser quien sea, es más, puede ser... Puede ser la chácata que esté ahí. La chácata. Si huele a Bon, bueno, es que es difícil, porque los Bon usualmente no huelen tan buenos, los Bon. Los Bon de Nueva York, Ah, sí, los Bones. Ah, sí, los Bones no. Pero si huele ese perfume, hermano, que es una cosa, mire, yo como que casi que me paseo donde quiera que huelo el olor ese. No sé qué será. Con un bolsito. Él que hasta ahora es olido, ¿eh, no? Y realmente ese olor... Mira que lo estoy diciendo ahora mismo y me estoy recordando de la chica y yo. Yo estoy viendo que se están parando hasta los pelos y de todo. Y eso que tengo en la mesa que me está tapando. Usted no le compró uno a su pareja, hermano. No le compró uno a su pareja de eso. ¿Por qué tú tienes que dañar el momento? ¿Por qué lo dejan hablar? No, pues yo el perfume que me gusta se lo compro a la mujer mía de una vez. Oiga, oiga, lo que dice este de ahogadita, es el buen de ahogado que estoy loco. Hermano, usted está muy transito. Adivinen. Fuap. Adivinen. Fuap. Brenda dañó el momento. Fuap. Fuap. ¿Cómo tú, entonces, Brenda? Le cambio el olor. Brenda, porque ¿cómo tú vas a hacer eso, eh? Eso es como tú comprar los panecitos de reloj, que venden en Chon Ray, para hacerlo en tu casa. Eso es lo mismo. Vete a reloj, porque es la experiencia. No pega. Te ir a reloj y sentarte ahí que te den esos panecitos. No, yo lo quiero comprar en Chon Ray para hacerlo en mi casa. No, no saben iguales, porque es lo que te digo. Comprale un bong. 400 dólares. ¿Qué cuesta? 400, 450. Le voy a comprar uno, entonces. Oye, pero ¿quién? ¿A la que se montó el carro? A esa le compro yo 100 de esos. No, no. Yo tengo cuento para comprarle 100. Se va a ir a la carne, me voy a ir a hacer. Deja de estar hablando, que yo lo estoy ayudando y se mete más para el hoyo. A mí no me importa, coño, mujer está buena. Sí, yo sé, la mujer suena. No sé, yo no sé qué vamos a tener que hacer con él. Vamos a tener que dejarlo. Ya tiene que sacarle, ya se está quemando la carne. Ahí la paila, véanla ahí. Estamos haciendo aquí, estamos tirando un par de pedazos de pedazos. ¿Qué usted está cocinando, hermano? Estamos tirando un par de costillas, chuletas, estamos tirando también unos chorizos dominicanos, chorizos dominicanos y una, ya dije, costilla. Sí, costillita, también tiramos costillita. Pechuga. Y un churraquito para hacer unos tacos. Churraco, hermano. La gente no nos pudimos juntar en este verano, pero le prometemos que en el próximo verano sí vamos a hacer un par de shows, un par de episodios que nos vamos a juntar toditos en uno de esos parques o en alguna de las casas de nosotros. Somos gente que tenemos casa allá en Chilete, en Prenda y Jota. Tenemos casa. ¿Vimos después? Usted es un bon. Usted no es un bon. En el bron, pero tenemos. Gracias a Dios. Usted no sabe que yo monté un pasajero ayer. Fui a buscarlo ahí frente a frente a donde usted trabaja, hermano, frente a donde el peligro, una bebería. Y yo tengo la costumbre porque me pasó una vainita rarita que le digo al pasajero, oh, ¿tú vas para el sitio? O sea, me gusta decirle eso y él me dice, ah, sí. Le digo yo a un pasajero ayer que recojo ahí en el Alto Manhattan, le digo yo, tú vas para el bron. Dice, lamentablemente. Con esa tristeza. Con esa tristeza. Digo, ¿y por qué tú lo dices así? Me dice, muchacho, me dejó y maneja, me dijo. Ebrón está fuera de control. Ebrón está cabrón. Está bonita. Está fuerte. Es que lo que pasa es que por alguna razón lo han dejado solo, tanto Ebrón y Manhattan, lo han dejado los policías, no le importa un carajo, andan gente en motores con unos motores sin mofles, loco, que ni en Santo Domingo ya dejan esa vaina que pase. Y aquí andan unos motores, unos 70, sin mofles, esa vaina, un escándalo y los carros con música. Yo creo que la policía que está supuesta a proteger al ciudadano tiene miedo, hermano, ya, porque la gente no lo respeta a ella. Yo he visto un pleito de policía, gente civil y con policía y le dan su golpe a los policías. Tienen que entrenarse mal los policías, hay gente que va y noquidona, por favor, métanse más ginásticos porque le dan su pela. Ahora, también hay policía abusador, yo vi un video, loco, que un policía tenía unos muchachos parados y estaban haciendo la pregunta. Sí, son más chiquitos que ellos. Sí, más chiquitos que ellos. Lo tenían parado ahí y haciéndole preguntas y vainas. Y viene uno de los policías, loco, y le dio una galleta al muchacho. ¿Sabes lo que dice el muchacho? Le dio una trompa, loco, que lo noquió. ¿Tú entiendes? No, pero también los policías no debieran de pasarse también. Si se le da, si un policía le levanta la mano y le meten la mano al policía, está bien. Está bien. Eso tiene que llevar a una ley, claro, tiene que llevar a una ley, que no le hagan nada al muchacho. Claro, porque no es posible que venga un policía y pues nada, ¿qué tú estás haciendo aquí? Y tú le dices y le das. Y de una vez una galleta, porque tú dices, porque tú dices, señor, ¿por qué usted me paró a mí? Yo no he hecho nada. ¡Cállese la boca! Pero ¿y cómo así? Le di una trompa a loco que lo sentó. Señora, yo quiero decirle gracias a toda esa gente que siempre está ahí pendiente a nosotros, a lo que nosotros hacemos, hermano, porque, oye, esta vaina así sigue expandiendo. Eso es así. ¿Eh? Y no somos del core de lo extraditable, tampoco. No, no, yo tampoco, hermano. Sí, usted sí. Yo no soy del core de lo extraditable. Usted quedó siendo duro. No, lo extraditable son ellos los que se quedaron siendo duros. Exactamente. Ah, pues sí, entonces yo soy de ahí de ese core. ¿Somos de ahí, Sony? Claro, yo soy de los core de los... ¿Extraditable? ¿Cuáles son esos? Don Miguel, el lápiz, el secreto. Yo soy de ahí, yo soy de ellos, yo soy de ellos. Don Miguel y toda esa gente. Son duros. Muchas gracias, muchas gracias a todo el mundo, sí, los extraditables son los mejores del mundo. No se lleven... Es mentira, no se lleven tampoco de lo que... de lo que dicen la gente que están en la palestra ahora mismo en Santo Domingo, que están hablando mierda de nosotros. Hace lo que sea por su view y por su radio. Ya lo sabe, loco, eso se ha convertido demasiado feo, pero muchas gracias a todo el mundo que estaban con nosotros en el episodio de hoy. Usted no sabe lo que nosotros hicimos, tú hay tráfico que hemos cogido para venir a estar aquí. Venir a cumplir. Hermano, dígale a la gente en cuáles sitios los pueden escuchar, en cuáles sitios web y podcast y toda la vaina. Exacto. Estamos en Pandora. Estamos en todas partes. Estamos en SoundCloud. Estamos en SoundCloud. Estamos en... Hermano, usted me dijo una cosa de integrar nueva que usted hizo los otros días, en vivo, una vaina, ¿no? Ah, sí, 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 también estamos poniendo los episodios en nuestro Instagram en vivo, arroba puro show live, usted puede llegarle ahí también, y si no nos sigue, síganos. También estamos en YouTube, en todas las plataformas digitales estamos arroba puro show live. Usted nos encuentra como arroba puro show live, ya lo saben, toditos. El que no nos sigue, síganos, y el que nos sigue, pues dígale a vos y dígale a las otras gente que nos siga. Que siga siguiendo. No, no, queremos poner maldito YouTube en video, pero que nos podamos en YouTube para poder nosotros empezar a transmitir en vivo. Necesitamos mis seguidos. Van a hacer su diligencia y van a compartir esa vaina para que sigan suscribiéndose. Ya lo saben, compártanlo para que así podamos nosotros hacer nuestro YouTube en video. También muchas gracias a nuestros sponsors como es purobran.net, también a Cocina Latina, Cocina Latina, en el 4986 de Broadway. Pero cambia esa cara, hermano, ¿y qué? ¿Por qué usted está con los guapos? ¿Y qué fue lo que le haces? Ay, pero ¿y qué? Eso vamos a decir. De la luz, discúlpeme que lo interrumpa, pero cambia esa cara. Lo que pasa es que no entiendes cuando los años pasan y pesan, entonces ya tú no puedes tener que enfocarte. ¿Usted hablando de años que pasan y pesan, hermano? Sí, claro. Déjeme darle un saludito. Gracias por ir añar el comercial. De su lado, su saludito. Usted viene con el comercial ahora. De su saludito. Saludos a Fio, a Raquel, a Miguelillo, a Esteban, a Adrián, a Juana. Juana, mi amiga, mi amiga, Juana y familia. ¿Quiénes más? Sí, a todo el mundo, a todo el mundo. A Carlos, sí. No dijo a Carlos, infeliz. A Carlos, a Jochi, a Mami, a todo el mundo, a todo el mundo que me felicitó el día de mi cumpleaños que se fue hace una semana, hermano. 11 de septiembre. 11 de septiembre se me vió pila. Hermano, ¿y qué usted hizo? Se está poniendo más viejo. Sí, sí, estoy... No tan solo los años, se le notan. Sí, 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 me notan, me notan. Este es fatal. No me falta el pantaloncillo y una media laigua. Nada, pero muchas gracias a todo el mundo por sus felicitaciones y también por todos los regalitos que me hicieron. Los quiero, los quiero, los quiero pila y gracias por la sintonía, señores. A ustedes también, muchas gracias. Es todo, es todo rastrero. Ve, ve, Muchachos, no dejo de último. Ve como es, hermano. Así son, así son. Pero es que yo, nada más me falta dormir con usted de dos aquerosos. Gracias a la gente de Cocina Latina, 4986 de Robert Cocina Latina en Nueva York. Usted llama al 212-544-2221 en Cocina Latina. Duro, duro. Usted llama, puede pedir su delivery y se lo envío a donde sea. Usted llama y dice quiero rabo y se lo mandan, hermano. Ya lo sabe. ¿Al oficilio? ¿Es rabo? Ya lo sabe. Como Andrés Santos. Es más, grave el audio de Andrés Santos. Llame al dos. Póngaselo por el teléfono. 212-544-2221 y diga quiero rabo y lo mandan. Muchas gracias a la gente de Cocina Latina. Gracias también a la gente de Puro Brand, PuroBrand.net donde usted puede hacer todos sus artículos promocionales. Entre a PuroBrand.net y ordenen su gorra, su camiseta, su tarjeta de presentación, su flyer, lo que usted necesite. Hasta si quiere hacer un logo, también se lo hacemos. Nada más tiene que llamar 2-0-1-7-8-1-5-1-6-1. Puro Brand. Lo que quieran huele, puse un punto de droga aquí en la esquina, denle para acá. ¡Sony huele! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, 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 ey! Aquí se goza con ropa. ¡Eso es un rostro! No te quilles, porque esto es Puro Show. PuroShowLive.com PuroShowLive.com